Aplausos 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 A la hora de política exterior De Vicente Fox Me he encontrado a lo largo de los años Que hay tres perspectivas habituales La primera Que hay gente que piensa en Fox así Como un verdadero estadista Con alguien con una visión similar A la de un Thundercat Que ve más allá de lo que viene Y prepara todas sus acciones Internacionales También hay otra postura Por favor, la siguiente Según la cual Bueno, pues la política exterior de Fox Fue así Un verdadero ir y venir Sin ningún sentido Que era simplemente un capricho Hay gente también Por supuesto La tercera diapositiva Por favor Que considera O piensa en la política exterior Como una hoja en blanco Que en algún momento se presentará En la pantalla Al momento de que se habla De política exterior Hay gente que no entiende Que dice No hubo política exterior ¿Cómo te atreves a pensar Que pasó algo durante esta administración? En lo personal Yo no concuerdo Con ninguna de estas tres posturas Yo lo que pretendo hacer Dentro de este estudio Es simple y sencillamente Presentar un análisis De adveras Un análisis de política exterior Con una metodología especializada Para determinar Por qué pasó tal cosa O no pasó tal cosa La siguiente por favor El objetivo general O la hipótesis general Que guía mi trabajo De investigación Es la siguiente No los voy a aburrir yo leyéndola Simple y sencillamente El punto más importante Es que todo este asunto Todas estas problemáticas Se constreñen A la persecución Al de este objetivo Que es la comunidad económica De América del Norte Suena muy exótico Ya hablaremos de esto La siguiente por favor El objetivo general Es deducir En función de las acciones Gubernamentales Y haciendo uso De esta metodología El por qué pasa tal cosa ¿Cuál es la estrategia Que nos lleva a hacer O a entrar En estas crisis diplomáticas? Me gustaría solamente Llamar su atención A tres factores En esta situación Hablamos de acciones Hablamos de objetivos Y hablamos de estrategias Son tres categorías distintas Y estas categorías distintas Se explican perfectamente Dentro de la metodología Que voy a emplear Que a saber Es aquella desarrollada Por el doctor José Germán Cabribarra Si pasamos a la siguiente Por favor Me voy a detener Aquí un instante Quizá muchos de ustedes Ya no conocieron Al doctor Cabribarra Porque lamentablemente Falleció hace poco Entonces quisiera yo Hablarle solamente Un minutito De que me voy a detener El doctor Cabribarra Es sin duda alguna El precursor De los estudios De política exterior En esta facultad Él funda el seminario De profesores de política exterior Del cual me honro Para mí de verdad Es un privilegio Formar parte de él Y haber compartido Las enseñanzas del doctor El doctor dedicó Toda su vida Al estudio de la política exterior Y a la formación De cuadros académicos Por supuesto destacan Entre ellos Mi mentor Mi maestro Que ahorita Reclama mucho de mí Pero El maestro César Villalba Hidalgo Primos interpares El maestro David Herrera Santana Que estuvo aquí Hace unos minutos Y el maestro Arturo López Vargas Que está Sumándose las filas Del desempleo Creo en Cuernavaca Y no sé dónde Entonces El doctor Cabra Es quien motiva Toda esta situación Y me gustaría Y si la mesa No tiene ningún inconveniente Invitarlos Dentro de poco Vamos a tener La presentación De una publicación Que hicimos en memoria El doctor Cabra Ibarra El 3 de noviembre Ojalá que puedan asistir Para que conozcan Un poquito más De este grandísimo Personaje Que es el doctor Gracias Siguiente Vamos a empezar Por el principio Entonces ¿Cómo vamos a iniciar El estudio De la política exterior Situándonos En el primer año En el primer momento De la administración De Vicente Fux Que se habla ¿Qué pasa En México Durante este año 2000 Aparte que es el cambio Del milenio Y hay tantas fiestas Hay elecciones El 2 de julio Y sorpresivamente Triunfa un candidato Que lo viene del PRI Lo cual es maravilloso ¿No? La nación cambia ¿No? El estado se revoluciona Se obtiene El denominado Bono democrático Que simple y sencillamente Es que Como Fux Gana en las urnas Se tiene Una amplísima Expectativa De él Se tiene Una amplia capacidad ¿No? La capacidad Es un concepto Que hace referencia A la medida de aptitud Que tiene Quien la posee Para hacer que otros Actúan de forma Adecuada A sus intereses ¿No? Un poquito extraño Pero así es También Otra cuestión Muy importante Es que Por primera vez En muchos sexenios No hay crisis económica Cuando termina La administración pasada ¿No? Se acordarán Del error de diciembre Y todas estas cosas horribles Aquí no hubo ¿No? Entonces esto también Es muy bueno La siguiente por favor En el campo internacional También hay tres factores Que quisiera yo destacar El primero es El final de la guerra fría Créanlo o no Ya para el año 2000 Todavía el final de la guerra fría Es una cosa increíble ¿No? Que nadie se cree No podemos creer todavía Que ya no hay mundo bipolar Bueno Hay académicos Que todavía no lo creen Pero Ese no es el asunto De esta mesa ¿No? Los acuerdos de campo David También es una cosa maravillosa Según la historia Porque se supone Que el conflicto palestino-israelí Por fin se va a terminar ¿No? Ya va a terminar El conflicto A grisias a grisias También están Los objetivos Del milenio de Naciones Unidas Se supone entonces Que la cooperación internacional Está a la orden del día El mundo es muy bello Y nosotros nos tomamos De las manos Y danzamos alrededor De una pradera ¿No? Y nosotros somos mujeres El plan nacional De desarrollo Dice esto ¿No? El escenario internacional Actual y previsible Está marcado por la distensión La cooperación Irita Dependencia de los pueblos ¿Qué belleza? ¿No? La siguiente Por favor La planeación inicial De la política En este contexto Me refiero a la política exterior Está marcada Por un amplio sesgo regional ¿No? Al ser Vicente Fox Presidente Electo Se va de viaje ¿No? ¿No? América Latina Alguien ha denominado esto Como su baño El latinoamericano No va y habla Y dice que los latinoamericanos Somos hermanos Y nos queremos mucho ¿No? Incluso llega a ser Declaración al respecto Fidel Donde lo ensalza Y dice que comparten Muchas características En común ¿No? Dicen que los dos Estudiaron en las mismas escuelas Que los dos son luchadores sociales Que los dos buscan el cambio ¿No? Y bueno Ya sabemos Que pasan muchos años La cosa cambia ¿No? La siguiente Por favor Sin embargo En este contexto Se lleva a cabo La delimitación Del interés nacional ¿No? El plan nacional De desarrollo Que sale en marzo Ojo Marzo 2001 Dice que México Dice que México El interés nacional De México Es ser política Y económicamente independiente Y además Ser muy activo A nivel internacional El interés nacional Está definido Aquí arriba Como la suma De situaciones Y enelos De un conglomerado nacional En algún momento Determinado De su historia En fin Esto es muy importante Porque En función de este precepto Se va a enargolar Toda la política Posterior